¡Ana! ¡Ana! ¿Puede ser que me olvidé los antiguos? ¡Bonilla! ¡Bonilla! ¿Qué? ¿La señora Ana? ¿La vieja? ¡No! ¡La vieja! Estaba acá recién, te la jura, te la jura. Una historia que es tu historia, una risa que es tu risa, el amor que nos envuelve y la misma canción es el sueño que me espera. ¡Eso es un... ¡Eso es un tarado! ¡Eso es un vieja! Vení acá. Vení el gaso con este... ¡Nate! Y tu noviecito tiene que estar vigilando el monitor. Tiene que vigilar a la vieja. ¿Y dónde está la señora Ana? ¡Ana! ¿Dónde está? ¿Dónde está la vieja? ¿Dónde está? ¿Dónde está la vieja? ¡Se escapó la vieja! ¡Cierren las compuertas! ¡Llamen a la policía! ¡Gendarmería! ¡Cierren las fronteras! ¡Calmate, Malala! ¡Calmate, Malala! ¡Vení, Bonilla! Sí. Me voy a tranquilizar. Ahí está. Decime, mi amor, querido. Sí. Voy a contar hasta tres y vos me vas a decir dónde está la vieja. Uno, dos, tres. Yo te recontra, Ju... ¡Sí, sángano, infeliz, estúpido, reptil! ¿Dónde está? Nunca abandonaré mi puesto de trabajo. Estaban ahí de pronto. No estaban más. Estaban, me hablaste en plural. Sí. Eran dos. ¿Con quién estaba? No me lo digas. No me lo digas. Sí, sí, estaba con la cara de Malala. ¡Dije que no me lo digas, sángano, imbécil, estúpido! Te quiero. Mami, traje esta biar para mi suigrita. Espero que lo disfrute, porque cuando me casi con el hijo la voy a encerrar en la torre del palacio. ¿Habrá palacios en el programa? Lo que no hay es vieja, querida. Se escapó. ¿Y sabe por qué se escapó? ¡Porque vos la dejaste con la carbo! Sí. ¿Yo? ¡No! ¿Por qué? ¡La voy a matar ese mundo! ¿Cómo? ¿Cómo estaba con la carbo? ¡Todo me saca! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! ¡Porque ella es más inteligente que vos! ¡Ella debería haber sido mi chiquita! ¿Qué? ¡Adiós planes! Seguro que fueron a buscar otra clínica. ¡No! ¡No! ¡Si fueron a pedir otra opinión! ¡Estamos perdidos! ¡Chau Corona! ¡No! ¡Chau Corona no! ¡Yo me llego a quedar sin Corona y te hago tragar todo el caviar, pero con frasquito y todo! ¡Estúpido! ¡¿Cómo que se escapó Ana?! ¿Qué pasó con mamá? ¿Dónde está? ¡Ana, por favor! ¡Se lo pido, considérelo! ¡Si su hijo se tira lo que estamos haciendo! ¡A usted la va a perdonar, claro, porque es su hijo! ¡Pero a mí me va a cocinar en aceite hirviendo, por favor! ¿Qué pasa acá? ¡Se cortó la luz, se están ahorrando! ¡Perdón! ¡Pero cómo tan mal estoy que no me reconocés, mon amor! ¡Ana! ¡Sí! ¡Pero qué gusto verte! ¡Pero qué lindo! ¡Qué bella está! ¡Como siempre! ¡No puede ser de otra manera! ¡Déjame ver tu luz, reina! ¡Pero cómo no! ¡Ay, sí! ¡Es una reina! ¡A todo le queda divino! ¡Pero! ¿Qué pasa? ¿No está fresco para salir en camisón? ¡No, Ana! ¡Yo le dije! ¡No es un camisón! ¡Es una moda de crícola! ¡La alandia que se está usando allá! ¡Están imponiendo el camisón, el pijama! ¡Las fiestas de los palacios las tiene que ver! ¡Pantuflas, almohadas, frazadas! ¡Un lujo! ¡Un lujo! ¡Que me hagas un favor! Por favor, conchicha calma, que ya escuchó lo que dijo el diagnóstico ¿Qué diagnóstico? ¿Estás enferma? No, ¿qué dije? ¡Diagnóstico! ¡Cualquier cosa! ¡Pronóstico! Con confesoria a la mañana que dice que hoy 88% de humedad te morís ¡Un dolor de hueso! ¡Un dolor de piel! ¡Yo quiero hacer mi último show! ¡Luego hago mutis para siempre! ¡Necesito pisar el escenario donde dejé las plumas! ¡Estoy tan feliz de volver a estar acá! ¡Puede ser! ¡Pero claro que puede ser! ¡Para vos cualquier cosa, lo que sea! ¡Ay! ¡Por favor! Hace tanto que esperaba este momento ¡Ay! Yo también Tener una casa así Una mesa así Una cena así Y caer la nada así Sabes que los bienes materiales no hacen la felicidad ¡Ay! Sos tan linda y la tenés tan clara ¡Ay! En lugar de dejarse encandilar por las luces falsas del Bill Metal ¡Se fue el Bill Metal! ¡Digo, se fue la luz! ¡Ay! Tengo miedo ¡Para, para! ¡Vení a mirar! ¡No tengas miedo! ¡Vení acá! ¿Qué pasó? ¡No, se encontró la luz! ¡Se encontró la luz! ¿Seguro? ¿Cómo que no se ha ido? ¡No, se encontró! ¿Seguro? ¿Cómo que no se ha ido? ¡No, se encontró! ¡No, se encontró! ¡No, se encontró! ¡No, se encontró! ¡Aquí está! ¡Esa es la luz! ¡Bravo, enano! ¡Avamos! ¡Chicos! Me dio un re miedo Quedadme tranquila, si estoy yo, nada te va a pasar. ¡Brinemos! ¿Por qué? Por la luz que hizo este encuentro. Gracias, primita, gracias. Me salvaste la vida. Y también salvamos a la agencia, le tapamos la boca a Nadia, todo redondo. Nadia. ¿Quién es Nadia? Nadia, la... 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 La gente, Nadia. Sí, la que no paraba de mirarte. ¿Pasa algo con ella? No es que me importe, pero bueno, digo, hay onda. No, ¿por qué? No, porque me pareció que... Que por ahí... ¿A vos qué te parece? Buenas, buenas, buenas. Mi amor, ya tengo lo que tanto esperabas. ¿Ya están? ¿En serio? A verlas. Gracias, Bernardo. Mirá, las invitaciones es nuestro compromiso. Tomá, es en dos días. Vos sos el primer invitado, ¿eh? ¿Vamos, mi amor? Sí. ¿Qué? ¿Qué? No, perdón. Yo te lo voy a explicar. Lacardo, sí, Lacardo se llevó a tu madre. ¿Quién sabe qué le metió en la cabeza a esa chiquita a tu madre para llevársela así? Porque sí... ¿O qué se propone hacer con esa pobre e indefensa condesa? ¡La voy a matar! Yo te voy a ayudar, chiquito. Primero le arrancamos los ojitos, después le arrancamos las piambitas. No, no. No, Max, Max, quédate tranquilo. Yo te entiendo porque si mi mamá desapareciera, yo... Pero vos, quédate tranquilo porque ella va a estar bien, no va a pasar nada, ¿sí? A casa no fueron, chiquito, ¿eh? No, qué raro es flor, no va a ser una cosa así, meterse con alguien, una persona mayor que está tan débil, tan externo. Me parece raro, ¿sí? A lo mejor no fue eso, no sé, a lo mejor no. ¿Pero usted qué sabe? Si ni la conoce, por favor, ya no es el silencio. Justamente, señorita, lo que yo quiero decir, permiso, que los pacientes que tienen riesgo de vida suelen escaparse, ir a lugares que le significan mucho, lugares que han querido mucho, como para refugiarse del dolor y del susto, ¿no? Pero como lugares que quisieron, ¿qué es eso? No sé, tendría que pensar algún lugar usted que su madre quiera mucho, ¿dónde podría haber ido su madre? Sí, el doctor tiene razón, Max. ¿Cierto? Tenemos que traer a tu madre de nuevo a la clínica. A esta clínica. Morí a casar. Ay, Dios mío, mira lo que es todo esto, qué divino. ¿Vos me preguntabas por qué Max es como es? Sí, se crió acá. ¿Cómo querés que sea? Claro, muchas plumas, muchas plumas, mucho brillo. Pobrecito tuvo una vida de cartón pintado, no es un lugar para un niño. Pero esta es mi vida, y cómo extrañaba todo esto. Anita, tengo en la heladera un champán bien frappé para que brindemos por las viejas épocas. ¿Te prendés? Pero claro que sí. No, ay, bueno, no es que no se prenda, no se olvide, no se haga la champaña fresca. Usted está a punto de vivir, mi gran noche. Vos no pensarás arruinármela, ¿no? No, no es que se la quiera arruinar. ¡Ana! Ay, Dios mío, tan más cabezadura que yo. Mirá lo que sé. ¿Cómo me muero? ¿Me muero? Me muero, calma. para si la vale. Singular sensation Every little step she takes One Thrilling combination Every move that she makes One smile and suddenly Nobody else will do You know you'll never be lonely If you know One Moment in her presence And you can't forget the rest For the girl the second best Do not sign Ooh, sign Give her your attention Do I really have to mention She's on She's on She's on Oh She's on She's on She's on Y ahora, bueno, chau. ¡Alto ahí! Vos te quedás acá conmigo.